¡Suscríbete al canal! ...de retornar a nuestro suelo, son los que están obviamente... Al menos de venirse en estos tiempos. En estos tiempos, exactamente. Ya lo dijimos en Telenoche, hay un operativo de repatriación. Mostramos el avión Hércules, que es el primero de los que va a hacer... Ya debe estar en vuelo seguramente, porque tenía que hacer cuatro etapas. Pero bueno, ese vuelo solo no alcanza, ¿no? Es decir, para atraer a toda esa población conciudadanos. Bueno, sí, digamos, la situación es seria y grave... ...porque no es que el conflicto sea terminado, todo lo contrario. Todo lo contrario, los enfrentamientos y muchos continúan, bombardeos que continúan. Israel sigue atacando pese a la amenaza de Hamas de volver, de sacrificar un rehén, ¿no? Por cada ataque. El canciller argentino, Santiago Cafiero, está en línea. ¿Cómo le va, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bueno, estamos, por supuesto, ahí escuchaba a tu compañera, escuchaba la introducción... ...y por supuesto, una situación muy dolorosa, muy difícil... ...todo lo que se está viviendo allí en Israel y en toda la zona, en toda la región, digamos, ¿no? Muy, donde a partir de una incursión de Hamas con una acción terrorista en territorio israelí... ...tenemos estos acontecimientos que efectivamente, bueno, lo que producen es terror, justamente... ...porque es lo que buscan, por eso la definición de terrorismo, porque no buscan disputar un territorio... ...no buscan atacar objetivos militares para desarmar a una fuerza, sino que lo que buscan es infundir terror... ...sobre la población civil y eso es lo que hizo esta agrupación. Entonces, por eso es que la definición de la Argentina y el posicionamiento de la Argentina... ...el primer momento fue condenar esta acción terrorista. Bueno, para adelante ya nosotros tenemos que trabajar y mi función y mi responsabilidad es trabajar para repatriar... ...y para atraer a los argentinos argentinos que están en la zona y darle seguridad a sus familias. Recién hablábamos de cerca de mil argentinos, ¿cuánto tienen contado, cuánta gente tienen que traer a la Argentina? 1.419 es el registro en este momento y estamos trabajando con ellos, por supuesto, que es un trabajo bien heterogéneo. Algunos estaban por turismo, digamos, otros estaban por intercambio educativo, otros estaban por cuestiones laborales... ...y otros son con nacionales que viven allí. Pero a todos los ciudadanos argentinos nosotros les estamos brindando la posibilidad de retorno al país... ...y queremos trabajar. Es un trabajo, por supuesto, complejo en las condiciones. Ustedes imagínense que hoy mismo, todos los días en realidad, pero hoy mismo, sin ir más lejos... ...y me estaban haciendo un informe desde allí de la embajada, en Tel Aviv, sonaron las alarmas, interrumpen las comunicaciones... ...nuestro cuerpo diplomático tiene que bajar el refugio, tiene que ir cuando va al búnker y accede al búnker... ...desde ahí se recupera la conectividad y volvemos a tener el canal de información. En esas condiciones se está trabajando, es muy complejo, pero bueno, el profesionalismo... ...el Servicio Exterior de la Nación se está poniendo a prueba y creo que ya está dando realmente muy buenos resultados. Ahora, Canciller, la pregunta apunta a saber, aparte de este registro que usted está llevando... ...si tiene datos de los que están secuestrados, si entre los secuestrados que tiene jamás hay argentinos también. Bueno, lo que nosotros nos tenemos que valer en ese sentido es la información oficial que nos brinda Israel. Todavía Israel ha tenido, por supuesto, un trabajo en el cuidado de los heridos desde el día sábado... ...después otro de control sobre su territorio, con lo cual ha sido muy difícil acceder a información. Nosotros tenemos argentinos de paradero desconocido y estamos permanentemente buscándolos. En ese sentido también lo que hacemos es un llamado, que nos sumamos a la comunidad internacional en un llamado... ...para que jamás libere a los secuestrados, que libere a los inocentes que tiene secuestrados, que tiene de rehenes... ...con lo cual la Argentina hace un llamamiento contundente en esa dirección. Nosotros no estamos en condiciones de confirmar eso, es información muy sensible... ...pero sí te puedo garantizar de que la Argentina va a continuar en esta senda de trabajo incansable... ...para que todos los argentinos y argentinas que están en los registros, que se han registrado... ...que quieren volver a la Argentina puedan hacerlo. ¿Y eso ya saben cómo los van a traer? Porque el aeropuerto en Tel Aviv está cerrado, no debe ser fácil. ¿Ya tienen armada la logística para traerlos? Sí, estamos en un par de horas, ya va a estar llegando el Hércules, el avión de la Fuerza Aérea... ...lo que hicimos fue crear un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma... ...y de ese modo ese puente aéreo que lo haga la Fuerza Aérea que tiene más experiencia en este tipo de operaciones... ...y después que desde Roma para Buenos Aires sea un avión de aerolíneas argentinas. Por eso el día de ayer terminamos de consensuar la hoja de ruta de este operativo... ...y sobre todo el plan de vuelo que se tenía que llevar adelante entre el Ministro de Defensa... ...el Presidente de la Unión Argentina y nosotros terminamos de consensuar ese operativo... ...y es el que se está llevando adelante con la llegada del Hércules ahora en breves... ...en horas va a estar llegando ahí a Tel Aviv para iniciar el procedimiento. Bien, Canciller, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. La logística se justifica de esa manera porque creo que alguna vez hemos viajado... ...el Hércules es un avión de carga el Hércules, o sea que en un trayecto corto, bueno, se puede poner gente... ...de hecho que son los aviones que van a la Antártida, los Hércules, que salen de Río Gallegos... ...pero es para trayectos más vales cortos. Sí, tampoco sé la capacidad que pueda tener un Hércules para trasladar gente, porque se habla de 1.400 registrados. Sí, 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 son varios viajes. Varios viajes hasta que después, bueno, van a Roma y ahí los aviones de línea, bueno, ser aerolíneas. Muy bien, acá en Córdoba, ¿qué está pasando? Néstor Gino en uno de los móviles de Telenoche. ¿Cómo estás, Néstor? Jorge, Lalo, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos ubicados en barrio Urca, en la plaza Estado de Israel. Hace unos escasos minutos ha terminado este acto, Juntos por Israel. Bajo ese lema era la convocatoria, principalmente, por supuesto, al pueblo judío, a los referentes de las distintas organizaciones judías aquí en Córdoba... ...pero abierto a quien quería acercarse para expresar su solidaridad con el pueblo de Israel... ...pero también para expresar el más enérgico repudio a lo que sucedió a lo largo de todos estos días... ...y que ya, obviamente, es de público conocimiento. Han estado presentes, por supuesto, referentes de las distintas entidades judías en Córdoba... ...pero también miembros del gobierno provincial, municipal y de la legislatura de Córdoba... ...donde, por ejemplo, Nadia Fernández, la legisladora oficialista, vino a solidarizarse y a expresar, dijo, el repudio de la casi mayoría. Sin nombrarla, hacía esta salvedad frente a lo que ha generado un fuerte rechazo y malestar en la comunidad judía... ...la expresión vertida en un Twitter por la legisladora Echeverría, de Luciana Echeverría, del MST, del Frente de Izquierda... ...cuando dijo que revelarse de la opresión es un derecho. Bueno, eso generó un profundo malestar a punto tal que la Daya Córdoba envió una nota al Poder Legislativo... ...para que evalúen esos dichos y, si es necesario, aplicar algún tipo de sanción por esas expresiones públicas. Es un poco para sintetizar lo que fue esta ceremonia. También tuvo una parte musical en homenaje, por cierto, a las víctimas y a los heridos. Y aquí, un breve diálogo mantenido con el titular de la Daya Córdoba. Doctor, ¿en qué va a consistir esta ceremonia que van a realizar? Bueno, en realidad estos son actos que se están haciendo en todo el mundo... ...de acompañamiento al Estado de Israel, acompañamiento y la demostración de que el terror es el peor enemigo de la humanidad. Y bueno, son actos que la verdad que lo bueno sería no tenerlo en nuestros calendarios. Seguimos incorporando fechas en conmemoración de víctimas, seguimos incorporando fechas de víctimas del terrorismo... ...y acá nos encuentran, una vez más, diciendo que hay que luchar contra el terrorismo, pero esta vez es mucho más grave que siempre. Acá han entrado Israel, han decapitado personas, han ultrajado, realmente nunca visto desde el holocausto hasta esta parte. El acto lo que trata de demostrar es que estamos vivos, de que vamos unidos y apoyando al Estado de Israel... ...en esta guerra de la locura de la humanidad, del terrorismo, no de la humanidad. ¿Cuáles son las noticias que llegan desde Israel? ¿Se ha avanzado en algo o la locura continúa? No, la locura continúa. Israel, lo que se dice Israel, está tomando el control nuevamente... ...pero esto todavía no empezó. Israel valora la vida, entonces Israel está peleando hoy por recuperar rehenes. Israel es un país que valora la educación, la vida, la ciencia, la tecnología, la justicia. Eso es Israel. Israel no le enseña a sus hijos inmolarse como lo hace el terrorismo internacional. Y hablo de terrorismo, no hablo de los países, no hablo del palestino, sino que hablo del terror. De lo que genera jamás, de lo que generan organizaciones terroristas. Doctor, desde Daya emitieron un comunicado muy duro, muy molestos con la legisladora Echevarría... ...por las expresiones que tuvo en un tuit, donde entre otras cosas decía que... ...revelarse contra la opresión es un derecho. Y ustedes enviaron una nota a las autoridades de la legislatura. Sí, no es que sacamos un comunicado, sino lo que hicimos es iniciar en la legislatura... ...un expediente, porque entendemos que esos dichos no se corresponden con una funcionaria pública... ...con una legisladora. En la legislatura la caja de resonancia del pueblo. Y si la voz del pueblo es esa, que la legislatura haga un trabajo de análisis... ...y si corresponden los dichos está bien, y si no corresponde, que le apliquen la sanción. ¿Piden una sanción o que se retracte ella? No, lo que nosotros pedimos es que se aplique el reglamento que tiene la legislatura y que lo evalúen. Después verá la autoridad legislativa, que es lo que corresponde hacer. Bueno, acá debatíamos justamente la pertinencia de pedir a la legislatura una sanción. Los legisladores tienen inmunidad de opinión, Roberto, ¿verdad? Sí, ha habido antecedentes. Todos los antecedentes que ha habido de sanciones... ...el más reciente polémico, controvertido, que fue el de Patricia Ferrari... ...Ferrari, que fue suspendida por seis meses por un tuit que se interpretó como una reivindicación de la dictadura... ...una ilusión a la dictadura, que generó una fuerte debate interno. Pero todas esas sanciones siempre provienen desde adentro del cuerpo. Hasta ahora no hay antecedentes, al menos en Córdoba, de que se haya sancionado un legislador por un pedido de afuera del cuerpo. Claro, muy bien. Ok, Néstor, en el final. Sí, bueno, también para decir que estuvo presente el Rabino Marcelo Polakov... ...que después de dar una suerte de bendición, oración... ...previamente leyó un comunicado que mandó desde Roma, donde se encuentra actualmente... ...el flamante cardenal Ángel Rossi, como muestra de la solidaridad... ...y de la unión de las distintas manifestaciones y expresiones religiosas. Un poco ese era también el sentido que se quiso dar a esta conmemoración, a este acto... ...como decía al comienzo, juntos por Israel. Así fue la conmemoración que tuvo lugar aquí, en esta plazoleta. Bueno, muy bien. Gracias, Néstor. ¿Ve? Ok, ma...